El régimen de Daniel Ortega y Nicaragua circuló las primeras fotografías de los presos políticos que están bajo arresto domiciliar. Una de ellas es Cristiana Chamorro Barrios, ex precandidata presidencial arrestada el 2 de junio del año 2021. En la foto la exponen en bata y junto a ella está un oficial de la Dirección de Operaciones Especiales. También presentan a la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán, custodiada en la foto por dos oficiales. Flores de Alemán fue expuesta en camisola y licra. El ex diplomático Mauricio Díaz también aparece en una fotografía en su casa con un policía de las Fuerzas Especiales. El comentarista Jaime Arellano en La Nación fue expuesto en camisetas, short y chinelas al interior de su casa, custodiado por un oficial de policía. El ex sacerdote y analista político Edgar Parrales luce en la foto junto a otro oficial de la DOE. Él tiene una mascarilla puesta. La foto con los presos políticos indica que esta es hoy la ubicación de las Fuerzas Especiales de la DOE en Casas de los Reos y menciona el nombre de los cinco. Tras la captura de estos cinco presos políticos, es la primera vez que muestran una fotografía sobre su condición física. En el caso de Edgar Parrales, tras la muerte de Hugo Torres, fue enviado a arresto domiciliar por múltiples complicaciones en su salud, así como Arturo Cruz, José Paley y Francisco Aguirre Zacasa. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.